hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora les quiero presentar en esta ocasión las primeras imágenes de transformers legacy una nueva línea que ahora va a salir a la venta en 2022 la figura kickback bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes acá podemos ver este kickback en primer plano en su modo robot bueno y acabo moverlo en su modo animal el cual como sabemos es un si no me equivoco creo que es un saltamontes bueno no estoy seguro bueno y aquí podemos ver esta figura tanto en su modo animal como en su modo robot bueno y acá acá podemos verla bueno con sus armas instaladas en sus manos bueno y acá con sus dos espadas de energón en sus manos bueno y acá podemos ver a esta persona explicando tanto el modo alter tanto el modo alterno como el modo robot de esta figura bueno y acá y acá pero vista desde la parte posterior a el modo robot y el modo animal de esta figura bueno y acá podemos ver nuevamente el modo animal el modo insecto de esta figura bueno y acá podemos verlo también en su modo robot precisamente bueno y acá podemos verlo en su modo robot en fondo blanco y aquí en su modo animal en su modo bestia en fondo blanco y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós comifuera chao